Música Ok, ya unos unos videoíos dentro o avanzados en el gameplay voy a comentarles lo que suelo hacer avanzo la historia hasta el punto en el que puedo utilizar la cámara del iPhone para tomarle fotos a los items a los enemigos y todo eso no porque piense completar la enciclopedia sea al 100% pero porque pues me me gusta hacerlo una pequeña parte de Completionist que tengo dentro como sea avanzo a la historia y después de eso empiezo a a explorar todo el mundo oh well then creo que pude haberlo creo que pude haber aventado la bomba un poco antes empiezo a explorar todo el mundo buscando Shrines para como se llama oh si alcanzo yipi yes para para maximizar mi mi estamina después de la estamina empiezo a maximizar los corazones consigo suficientes corazones vamos por la Master Sword y luego ya después de eso me ocuparé de set sail después de eso me ocuparé de terminar los Stral of the Sword tal vez después de maximizar la estamina vaya avanza en la historia en cuanto a las cuatro bestias no más porque son cuatro corazones gratis no pero no más gracias tiririrín ok algunos amigos solamente se pueden utilizar una vez al día todavía no puedo utilizar los amigos verdad bueno él los bueno fuera nada más tengo un amigo un amigo que se puede utilizar con el Zelda algún día cuando tengo más dineros veré si encuentro un amigo de Zelda ahorita nada más tengo tres tengo mucho tiempo ya años nada más has tenido tres amigos Zelda no perdón Link Mega Man y Peach de hecho detrás del amigo de Peach hay una historia es una historia ah no ya puedo utilizar los amigos oh well then oh oh jejeje how you doing son oh detrás del amigo de Peach hay una historia divertida cuando fui a comprarme el amigo el amigo de Peach había un güey ahí y cuando lo estaba pagando me dijo ¿qué? ¿para la novia o qué? no para mí y el güey como que se quiso reír y luego ¿qué pendejo? ¿nos tiros o qué? en Smash obviamente ¿verdad? dijo Simón me pasó el el su Nintendo ID y todo eso le metí una chinga de aquellas güey con Peach y luego el güey dijo ah no mames güey no sabía que Peach era tan buena realmente no es así como que muy buena que digamos pero pues es de tier media ¿no? es de tier media y pues si tiene es un poco técnica en cuanto a los float cancel y todo eso pero tiene tiene unas buenas herramientas con las cuales trabajar y si me refiero a sus nalgas también pero tiene dos uno dos tres cuatro cuatro movimientos que tienen que ver con sus nalgas down throw porque pues azota al enemigo en el piso y luego le se sienta encima de ellos face sitting nice back throw porque los los mete un cadarazo también side B que son es el movimiento de nalgazo explosivo y ¿qué más? side B y back here también ¿qué chingas? never mind pero puto never mind qué puto no 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 traigo chingada digo no no traigo no hay platito ahí para para cocinar chido bueno entonces no soy una de esas personas que digan no el orden es este si no hay un orden así encabronado bien establecido que si no lo sigues no se arma nada pero voy a seguir el orden que me imagino el juego quiere que sigamos para los shrines y de esa manera conseguir el warm duble podría nada más hacerme el elixir ¿verdad? no pasa absolutamente nada tengo ¿cuántas mariposas? dos summer wing butterfly makes you feel warm and fuzzy pero pues el soy coleccionista de ropa eso si lo admito siempre intento conseguir toda la la ropa que pueda acá side quests y comprándola y la chingada así que el warm duble pues yeah I want that shit este es hijo de perra creo que en la parte de hielo en la parte de hielo de este lugar hay un par de cofres que tienen armas de muy alto poder y si me encuentro un par de ellas me voy a hacer un elixir con los bladed rhinos los escarabajos esos y voy a venir a matar a ese hijo de perra digo tan temprano en el juego y con las armas que me va a soltar ese güey el arco y la espada y se me hace que también trae escudo acá overkill por un ratito hasta que se me acaben ¿verdad? pero de todos modos otra pequeña venganza personal porque cuando les comenté que había matado ese güey con tres corazones aquí antes incluso de irme del plató lo hice utilizando parries no tanto el witch time porque nada más tenía un arma así buena para hacerle bastante daño y cuando utilizas el witch time pues se te desgasta encabronadamente rápido entonces pues sí hacerle parry a ese sujeto está 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 cabrón porque tiene varios ataques y todos tienen un timing diferente acá acá ya no son amigos ¿verdad? yes escarabajín no de hecho son medio raros de encontrar creo que nada más se encuentran en esa área cerca del de la caverna donde sales nice a ver qué traigo la antorcha calver sword porque ya se va a morir y pues dejaremos que se muera en paz oh boy son tres oh boy indeed ok ok ya le hice bastante daño con los headshots oh mierda ok me siento un poco más tranquilo no armas costumbre ok vamos a utilizar las soldiers soldiers rod sword no quería agarrar el arco pero como sea supongo que voy a tenerlo ahí como backup nada me queda otro no es necesario ok utilizar esta cosa oh mierda ah my woodcutter's axe broke oh fuck el otro pobre diablo je ya dijo gg get good oh boy stop fucking iba a decir algo más pero se me olvidó que iba a decir y se quedó un stop fucking y pues no soy nadie para decirle que que deje de hacer eso esta meta shroom corsair honeybee ooh bomb arrows corsair b honey huh bueno cualquier cosa que haya aquí digo si hay manzanas que probablemente va a haber algunas pues van a terminar cocinadas si hay flechas van a terminar siendo flechas de fuego cierto así así es como funciona verdad roasted acorn y bueno ah no hay flechas de fuego so sad there you go vamos a ver que grandioso tesoro hay por aquí oh throwing spear oh bueno no es tan malo como pensé pero creí que va a haber otro opalo o algo así not bad though ok oh cierto por aquí me voy a encontrar otra woodcutter sacks woodcutter sacks bladed rhino beetle yes please eso es lo que estaba esperando entonces el h está pot lit no puedo cargar escudos bueno esperen esta mela yes rush rooms aquí están los rush rooms quiero conseguir no sé unos digamos unos tres aunque yo tengo hightail lizards esos son los que me hacen ser más rápido verdad voy a hacerme un elixir elixircillo y utilizarlo para trepar vamos a robarnos la comida de este sujeto su hacha spicy peppers read read more raw meat spicy pepper a ver como se llamaba spicy meat and seafood ok fácil lo único que necesito hacer es antorcha agarrar hyrule base raw meat spicy pepper let's cook spicy meat and seafood fry oh mira nos vemos de nuevo que estas haciendo ah mi viejo cuerpo ya no es lo que era cociné algo ajá si claro hyrule base want to play nice digo me lo iba a dar de todos modos cuando llegara al shrine del el pinche como se llama del hielo pero me pero me ok now restless cricket stamina recovery elixir speed boost effect speed boosting elixir bueno vamos a utilizar las ranillas y hey let's cook hey still elixir no es lo mejor del mundo pero hey es algo should be enough si 4 minutos pelada ahora lo que debemos hacer justo aquí y justo aquí oh pobre oh no se cayó se cayó al infinito no sé si vieron la high tail lizard que estaba en ese árbol cuando empezó a caerse el árbol que corté se asustó y se siguió corriendo pero se cayó al vacío rostín peperol sin pepperoni never forget and no había otro pinche como se llama Es que era abajo ahí Bueno, ni modo Oh, voy No había visto la bola de enemigos ahí Ah, me cagan los enemigos con Con lanzas Nope, espera Yes Oh Pues voy a utilizar mi propia lanza Ay, you son of a bitch ¿Quieres hablar de rango, perra? Fuck you Y creo que ya no tengo espacio para la lanza de este pendejo Si quieres sé dónde quedó O ya la agarré No Y no, no tengo espacio Wait, what? The fuck is it? Ok, bueno, quién sabe Ok, apenas llevo 20 minutos Toma, quedan 10 Vamos a ver qué tenemos por aquí Con todo y el pujido Of course A ver Por acá es por donde están las plataformas ¿Verdad? Yeah Yeah Ok, vamos a tomar Hasty elixir Ah, como que sí se nota Una leve Ah, rush rooms Ok Ah, creo Sí, sí, aquí Obviamente en el En el shrine de hielo Me van a dar el Tryonis Entonces aquí me tienen que dar el de Marga una chingada Ya se me olvidó Cómo se llama Pero el El que sirve para congelar el tiempo Hombre Ah, estos son Sí Otro par de rush rooms Permiso Permiso Y sí Oh boy Ah Fuck Por alguna razón pensé que ya Que ya iba a llegar Se me hace que vi una Una de esas plataformas Y dije No, ya Huevo, ya llega Hasta la cima Ok, pero nadie me mató Yo me maté solo Entonces pues Sí Mi Mi orgullo de guerrero Sigue intacto Pues al menos Por Por este video Oh no, en este video ya me mataron ¿Verdad? ¿No me mató un enemigo? Oh no Ok, vamos a agarrar A tomar pues A ver ¿Qué tanto dicen estos cabrones? Ah Uno de estos días Tengo que Ponerme a pasar Banjo Kazooie Es uno de esos juegos Que ya les había comentado Paso mínimo Una vez al año Y Banjo Kazooie Es el único juego De los que juego Bueno, no Ese y otro Pero de los que paso Una vez al año Ah Es el El único Que Paso al 100% Apenas este año Voy a Añadir uno a esa lista Spyder 2 Para el Play 1 Ese también lo voy a empezar A completar al 100% Porque realmente no es tan Complicado Tengo un gameplay Al respecto Si quieren verlo También Y Ahora más Eso estoy comentando ¿Verdad? Pero Pues sí Este queda aquí en corto Pelada alcanza Uy Ok, ya casi Ok, por allá ¿Ese es el coliseo? No, verdad Ah, no Esas ya son las tierras Creo que ya se empieza A poner desértico El asunto Órale Badly damaged ¿Qué es esto? Uh, Traveler's Spear Chido Ah, Boco Spear Ya voy a utilizar Una de estas Interesante Ah, sí Ya estoy bien Armado Para ir a matar Al Ainel Le saco Ah Sí Por favor Queremos ver eso No es necesario Muy buenos Ya, ya, ya Stasis Stasis Eso Ese pedo, hombre Ok, ya son las 11 Mierda Maldito sea El horario de verano Mañana Mañana que ahora entro Vi Porque a mí nada más Me dan una semana De vacaciones Hijo de perra Creo que mañana Entro a las 7.50 Por cierto No voy a utilizar El Amiibo hoy Al menos en esta Sación de grabación Porque Se resetea cada Bueno El que puedo utilizarlo Se resetea cada 24 horas exactas Y pues sí No quiero Tener que estarme esperando Hasta las 12 Ya sé Por ejemplo Si grabo en el día Pues tener que esperarme Hasta las pinches 11, 12 Pues está cabrón Oh no Mierda Se me olvidó Que esta cosa Se Tarda su dulce tiempo En Cargarse God damn it Man Permiso Estoy allá Traveller's shield Cuestión de dejar Uno de estos El ya jodidón No No, no, no. There you go, traveler's shield, perdón. Ah, que no se puede. Deu esperarse. Uh. Eh, pues vamos a soltar esto, ¿verdad? Iron Sledgehammer. Fuck you. Debería ser suficiente, ¿no? Sí, huevo. Esta cosa pega buenos chingadasas. Y gracias. Y nada más nos falta uno. Ya tengo el Warm Duplé, así que no voy a tener que molestarme por el frío. Uy, uy. Son las 11.11, pidan un deseo. Yo sé que quitan el puto horario de verano. Bueno, les dejé que me acostumbre. Digo, me voy a terminar acostumbrando, güey. Obviamente, como todos en este mundo. Pero, es lo que me acostumbro. Lo maldigo. Traveler's Bow. Eh. Ok. Es algo. Something. Pequeña plataforma. Oh, todavía tenía el... El efecto de esa cosa. Del elixir. Ni me acordaba. Otro Iron Sledgehammer. Bueno, vamos a soltar la... Drawing Spear. Porque, pues... Jeje. Pues sí. Las lances son buenas armas en este juego. Bastante. Buen alcance. Pero como toda va... Arma de dos manos, obviamente. No puedes utilizar el escudo. Y a la hora de que se te dejan venir los enemigos y tienes que tener el escudo arriba... Constantemente, pues no. No está... I-I-I-D-O-R-I-O. Sí, lo dije a ese propósito. I-I-I-D-O-R-I-I. U-M-D-O-B-L-E. Ok. Hay dos campamentos enemigos. Sí, cáganle, güey Ya saben que estoy aquí ¿Para qué se me men? Cállate Ay, you son of a bitch Yolo Bueno Alejé a este perdedor, que es lo que quería Ahora sí Ya, valiste Perra Uy Nice Un vocabling horn Sad Fucking game Oh, sí voy a caer, ¿verdad? Oh Gracias Muere Ahora Perra Ah, me encanta como salen volando Lo malo es eso Salen volando Tienes que perseguirlos Y los güeyes se caen por una Um ¿Cómo se llama? Mmm Pábrame la chingada Una Bajadita, güey Se van Resbalando hasta abajo y Se van Van a empezar a recuperar HP Not good Nice Necesito crayones Primero Aquí pues Dudo mucho que vaya a encontrarme Un escarabajo Ni siquiera me voy a molestar En buscar ¿Qué es esto? Oh, una flecha Nice Woodcutter's axe Bueno, voy a empezar a usarla Voy a ponerme a juntar un chingo de madera Así Un chingo Porque más adelante Hay una side quest Que te pide Chingos de madera Y quiero tenerla ya lista Codocleaf Ya sé que no puedo Nada más Quería verla Entonces sí Esta Woodcutter's axe Me la voy a gastar Exclusivamente Cortando árboles Para lo que se supone Que está hecha ¿No? Oh, ya pasé los 30 minutos Les digo que se me va a ver Entonces en el próximo video Vamos a jugar The Legend of Zelda Wait Breath of the Wild Vamos a Probablemente Oh Ouch Oh Con cuidado Vamos probablemente A llegar hasta donde está El Shrine De esta Área Bitch Please Oh Oh What Que no se había muerto You son of a bitch You sneaky bastard Podría haber jurado Que ya estaba muerto Hmm Interesante Pero sí En el próximo video Ahora sí voy a A matar a estos weys Y A llegar al shrine En ese orden Por lo pronto yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado el video Gracias por pasarse el video Y nos vemos En el próximo Voy a matar a estos weys fuera de cámara En lo que se guarda el El video y todo eso ¡Gracias! ¡Gracias!